A partir de esta temporada, los cuatriciclos solo podrán utilizarse en los corredores seguros que diseñe cada municipio hasta llegar a la zona delimitada para su uso recreativo. En caso que no haya corredores seguros, los propietarios deberán trasladarlos en un trailer hasta las zonas seguras. La nueva normativa de tránsito aplicada al uso de cuatriciclos se explica a partir de los múltiples y repetidos incidentes viales que ocurren cada temporada en la costa atlántica, donde en muchos casos los protagonistas son menores de edad. Por ello, el Gobierno Nacional, junto a la Administración Provincial, tomaron las medidas de seguridad vial pertinentes para evitar las tragedias que ocurren cada verano por el uso irresponsable de este motovehículo. En ese marco, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Carlos Pérez, resaltó Estamos trabajando para que los ciudadanos viajen más seguros, y un punto vital es concientizar y realizar controles en la circulación de los cuatriciclos, que hasta el momento no estaban contemplados en la ley de tránsito. Esto solo podemos lograrlo con el trabajo conjunto y articulado entre la provincia y los municipios. Sin dudas, es la única manera de brindarle una movilidad más segura a los argentinos. En ese sentido, para terminar con la informalidad y la falta de reglas claras, por medio del Ministerio de Transporte se reguló la situación de los cuatriciclos con el objetivo de cambiar el paradigma respecto a la cultura vial en el uso de este motovehículo, que hasta ahora era considerado como un elemento de diversión, y a partir de hoy deberá entenderse como un vehículo automotor. Este cambio obliga a acatar las normas generales. Por su parte, el Subsecretario de Gestión Gobernamental, Iván Budasi, sostuvo que el cambio en la cultura vial seguramente llevará tiempo, pero desde el Estado tenemos la obligación de garantizar todas las herramientas de control para que las normas de tránsito se cumplan, esencialmente porque buscamos cuidar la integridad física de los ciudadanos. Quienes sean conductores deberán tener una licencia habilitante con la categoría que corresponde, seguro obligatorio y de dominio. Además, el conductor deberá llevar un casco homologado, con visera o anteojos, y no podrán viajar más personas que las permitidas por el fabricante. A partir de esta iniciativa, la Agencia Nacional de Seguridad Vial elaboró la disposición 196 barra 2018, donde establece las características de los corredores y las zonas de circulación seguras. Actualmente, Nación, Provincia de Buenos Aires y los municipios trabajan en conjunto para implementarla y garantizar mayor seguridad vial durante todo el verano.